vamos a ver con audición cómo atenuar o reparar un clipping estoy usando una locución mía que he hecho yo para el tutorial pues exagerando un poco la ganancia para que haya y se produzca este este clipping además leyendo la receta de un polvorón antegrano para los frikis de la información aquí vamos a escucharlo porque vamos a ver dónde están esos esos clipping harina de trigo azúcar fíjate aquí en esta zona que además está creando una distorsión se oye claramente no tocar en el car de azúcar está distorsionado tocar y por aquí también hay un una distorsión audible esto ya tiene energía suena como un poquito rajado fíjate esto ya tiene esto ya tiene varios ten en cuenta también que con el clipping a veces el que se te ponga aquí los indicadores rojos significa que ha llegado a cero pero puede que no haya distorsión y también puede ocurrir que el daño sea tal que no merezca la pena porque no está más allá de la reparación o atenuación no en estos casos pues son distorsiones por clipping pero digamos no muy exageradas que tienen un cierto un cierto grado de reparación como vamos a ver ahora esto como sabes bien seguramente si no yo te lo aclaro el clipping ocurre en el mundo digital nada puede salir por encima de cero decibelios en el mundo analógico funciona de otra manera y esto tiene otras tolerancias pero nos vamos a circunscribir a nuestro cometido digital ya has visto que está esta locución pues tiene unas distorsiones provocadas por el clipping mira vamos a verla otra vez oa oírla mejor dicho azúcar ya tiene esto ya tiene bueno pues con audición tenemos una herramienta de diagnóstico que la puede abrir aquí si no la ves en ventana diagnóstico y puedo ocurrir que te aparezca sin estar enganchada a ningún sitio no yo lo tengo aquí porque suelo usarla para todas estas cosas bueno lo primero que vamos a hacer la herramienta de diagnóstico es elegir la herramienta de clipper que la tenemos aquí y en ajustes lo único que vamos a hacer la ganancia ponerla en automático te lo digo porque cualquier manipulación que hagas aquí si no sabes bien pues te va a tener todo el día haciendo ajustes hasta que ve con un ajuste adecuado que atenúe bien los clipping ya audición viene viene más o menos configurado y únicamente te recomiendo que esta ganancia la ponga en automático por otro lado si sabes cómo manejar esto pues entonces el tutorial no te hace falta para nada lógicamente ahora lo único que tenemos que hacer es una vez hemos marcado esto como automático escanear y ya audición nos va a decir dónde está detectando clipping con arreglo a estos valores que son bastante adecuados incluso si queremos pues nos va a marcar dónde están aquí por ejemplo no está diciendo los canales izquierdo y derecho y si lo seleccionamos nos va a hacer aquí una selección en la línea de tiempo donde está el clipping el clipping por además aprovechamos pues para verlo aquí tenemos un zoom muy ampliado donde vemos como la onda llega hasta el 0 decibelio y aquí no lo vamos a ver muy bien pero puede ocurrir también que la curva salga ya por encima y entonces tendremos una saturación o un recorte analógico es un recorte digamos de inter muestreo que se escapa por encima de las muestras que toma en el mundo digital por así decirlo bueno la cuestión del lío es que ya ha visto que audición nos señala nos dice dónde están los clipping con los recortes con arreglo a unos ajustes que tenemos ya establecidos y que hemos dejado por defecto bien únicamente aquí lo único que tenemos que hacer es reparar todo ha hecho ya la reparación y vamos a ver el antes y el después fíjate aquí por ejemplo que esto está esta barra digamos cómo se modifica y cómo está modificando un poco el archivo aquí también podemos ver cómo era antes aquí fíjate en esta zona y cómo queda ahora ahora si escuchamos azúcar el azúcar el azúcar el car está ya suena un poquito más decente educar y el sonido rajado que teníamos en estos ya en el ya se ha atenuado bastante esto ya tiene va y lo único que nos quedaría pues sería normalizarlo o si va forma parte de un proceso pues lo meteríamos ya este diálogo o este monólogo en un proceso pero en este caso por ejemplo pues terminaríamos normalizando casi siempre lo yo tengo costumbre entre menos 0,5 o menos un decibelio para evitar esto que os comentaba antes el recorte de intermoestreo y ya lo tenemos prácticamente esto terminado harina de trigo azúcar grasa de cerdo ibérico y escuchamos como estaba antes trigo azúcar azúcar y como está ahora trigo azúcar muy bien espero que te haya servido y esto fue todo todo el mundo no 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 Gracias por ver el video.